Que la humildad es sinónimo de grandeza Que tan solo pensar que no soy mejor que nadie Ya me hace mejor que muchos Y que la vida es difícil si la miramos de esa forma La escuela que me dio mi papá Fue mejor que la de cualquier otro salón de clases Que el que a mi merece todo es pasión Pero puede lograrse Puro pa' delante El sobrino me dice Al otro día me levanto en la mañana Enhorabuena un contacto me llama Pa' trabajar como todos los días Mente fía, así es la vida Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaro Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaro Aprendí ser disimulado Y no bajo bandera Firme sigo hasta el día que me muera Y es que a mi no se me sube como ya lo hace cualquiera Como olvidarme si mi mente me recuerda Que mi casa se mojaba más por dentro que por fuera Tiempo trabajando nada ha sido en vano Poco a poco se alejaron aquellos que hicieron daño Fui progresando al pasar de los años Sin olvidar que me bañaba a un ladito de los caballos Yo no soy malandro pero no mal lo que es Un saludo para aquellos que critican sin saber Para aquellos que dijeron que en las buenas y en las malas Pero no se les olvide quien fue el que les puso alas Me protejo, me alejo de aquel que me juega Chueco y si algo yo tengo de sobra Te diré soy bien derecho Hay que ser bueno con el que muy bien se porta Aquí tienen un amigo que amistades ya hay muy poca El puesto yo me lo he ganado No fue regalado Estudié en este pedo hasta que fui graduado Y respeto pa'l viejo que bien me inculcó Le agradezco Ya verá que no se equivocó El puesto yo me lo he ganado No fue regalado Estudié en este pedo hasta que fui graduado Y respeto pa'l viejo que bien me inculcó Le agradezco Ya verá que no se equivocó Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Y doy gracias por todo Batallamos pa' lograrlo Mucha gente nos estima Y el apoyo bien brindado Saludos pa'l moreno Nunca se agüita conmigo Y para el güero Ya sabe que aquí cuenta con un amigo Soy de los dos laredos De los dos tengo respaldo En la F250 Por la campeando es un bando Puedo ser sencillo Pero no sé quién por eso Que al que se pase de verga Lo dejamos tieso No me gusta andar hablando Pero lo voy a decir Ray no más por si alguien quiere Levantarse contra mí Tengo buenas amistades Que la rifan bien machín Le sugiero que se abran Si no se quieren morir Cambiando de tema Este negocio es puramente el 7 Aquiles es mi número de suerte Vale más la palabra